Música Hola, hola, espero que se encuentren muy bien, yo soy Clau Melocotón y les doy la bienvenida a este canal, a este nuevo video Si estás aquí por primera vez, pues te invito a suscribirte, en la parte de abajo, por aquí, debajo, abajo Hay un botón rojo que dice suscribirse, le picas ahí, le pinchas, dale click, que es súper, súper gratis Y luego activas una campanita que está al lado para que te esté avisando cuando se suba video en este canal Resulta que Bardot Cosméticos sacó unos lápices de ojos de colores, así como hace mucho tiempo había lápices de colores Y pues estos nos dan la versatilidad de poder adornar looks o sencillamente ponerte solamente el lápiz de color Y ya quedaste regia divina, empoderada de tu ojo con color Ok, ellos me enviaron de regalo este que es el tono esmeralda, yo quería que me enviaran todos, pero no Y bueno, nada, que les cuento, grabé y ustedes van a ver las tomas mientras que yo echo carreta Como me lo apliqué, como lo usé, lo usé sobre las sombras de Bardot Cosméticos Y la verdad es que al principio yo no le hice mucha fuerza porque me daba como temor de que se me fuera a partir la punta del lápiz O algo así en el párpado y además hace muchísimo tiempo que no uso lápiz Entonces como que había perdido la confianza Pero realmente pues como ustedes lo pueden estar viendo en imágenes Quedó muy bonito, quedó súper chévere Marca muy muy bien, lo que pasa es que lo único que yo le vi era que Si yo retenía mucho sobre la sombra sin limpiar la punta del lápiz Pues hacía que el lápiz como que se llenara de sombra y no funcionara Pero lo que yo hacía era como limpiar aquí la punta Y al volver a ponerlo ya maquillaba normalito, pigmentaba súper bien Entonces pues chévere Lo vi en la página de internet de ellos, en la página de Bardot A 6500 o 6900 si mal no estoy Cada lapicito, así que si tú los quieres comprar pues bienvenida Ok, y lo que yo hice fue después Por todo el borde de las pestañitas Poner delineador negro, levantar pestaña Ponerme de hecho la pestañina rosada de Bardot Y me encantó porque hace mil años no hacía eso con mis ojos De ponerle color, de ponerle un lápiz de color Y me gustó mucho, me gustó como se ve Pues yo lo usé sobre sombra como para resaltar un poco el color en sombra No sé, de pronto muchas de ustedes vieron las historias que subí a Instagram Porque también hice algunas historias mostrándoles como lo hacía Chévere, me gustaron bastante Bueno, me gustó este bastante Me gustaría tener los otros Sin embargo pues no está en mi proyecto en este momento comprarlos Y bueno, de pronto después los adquiero Y les mostraré, les contaré Espero que les haya gustado Cuéntenme si ustedes se animarían a ponerse lápices de colores nuevamente en su párpado Y si todavía los siguen usando Pues bueno, también cuéntenme Yo realmente que hace mucho tiempo dejé de hacerlo Espero que les haya gustado este video Déjenme saber si ustedes ya compraron alguno de los nuevos lápices de colores de Bardot Y cómo les han parecido Qué colores les gusta a ustedes A mí me encantaría tener uno morado Definitivamente Morado o un fucsia neón O un naranja neón Ay, creo que me encantaría Sería completamente diferente a todo Me gustaría tener esos colores No sé si ellos los sacaron Creo que no Pero bueno, nada Son mis gustos Cuídense mucho Espero que Dios les bendiga Y pues nos estamos viendo en un próximo video Si les gustó por favor regálenme un like Y dejen un comentario O compartan el video Bendiciones Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!